Adentro A la Lorencita, a la chiquitita, a la pobrecita, a la muy bonita Te he querido, te he querido, olvidarte no he podido Quien te quiera más que yo, en el mundo no habrá vivo A la Lorencita, a la chiquitita, a la pobrecita, a la muy bonita Ahora, ya te vas prenda querida, yo con quien me quedaré Que noches serán las mías, que les ve los pasaré Segunda Adentro, todo aquel que amando vive, hasta con las piedras habla A una peña di mis quejas por ver si me contestaba A la Lorencita, a la chiquitita, a la pobrecita, a la muy bonita Me dices que no me quieres porque mal pago te he dado Vuelveme a querer de nuevo, que un clavo saca otro clavo A la Lorencita, a la chiquitita, a la pobrecita, a la muy bonita Ahora, si te fastidia mi amor, ya luego descansarás Ya no te seré molesto, ya no me verás jamás Interesante Gracias.